Volviar a la línea solos, con un amor eterno Volviar a partir y solos, ya casi descubre Su armadura pesada avanza con el casco sucio De sangre de dragones a los que la ha dado juicio O a la historia le cuentan, hablan de un gago grande Él piensa en su dentella, deja un fuerte vacío El monstruo de mazmorra, sin fuentes acrilegios Mejor pensar despacio, su rancio desafío Cero beneficios, caballero, ¿qué te importa? Si no tienes tu musa, tu mundo se da la vuelta El hombre bebe agua, elige su respuesta Tumbar ese engendro, convertirse en leyenda La senda se hace dura, escala por el monte Divisa su guarida como un punto al horizonte Caballero atípico, el señor de la muerte Se enfunda su espada por cinco continentes Nadie le ha visto el rostro, comenta que lo aliente Él hace oídos sordos, mirando hacia adelante Preparo pa'l combate, un culo de vanguarda Rufones tobadores se cruzan en su camino No es momento de risa, se está escribiendo el destino Cerca ya está la puerta, si un enemigo le espera Se entiende por romperle el casco y descubrir quién era Caballero no sufras, la puerta en las tus manos Se cae rendida al suelo, advierte la muerte cerca Gritan fuerte y suspiran por sus heridas abiertas Consigue levantarse en un amén de suerte Con la espalda en sus manos, asienta el último golpe El monstruo cae al suelo con el cuello cortado Joder, puedes creerlo, caballero has ganado Caballero atípico, el señor de la muerte Se enfunda su espada por cinco continentes Nadie le ha visto el rostro, comenta que es valiente El ateo y los sordos, mirando hacia adelante La gente le saluda, atípico es un ídolo Míralelo a solo con su uniforme pálido No es un tipo muy clásico, murmura a los vecinos Continúa sin rumbo enamorando doncellas Pero eso no le importa porque en sus ojos ve a ella La bella dama no le ama y le causa bella En su corazón de acero, brilla una estrella El rostro de un pasaje subterráneo como un puerto Presagio es la aventura, el viento le lleva adentro Qué extraña historia espera, tal vez conozca el llanto Pero ahora con su gloria se honra de estar contento No diré más aventuras, caballero hasta pronto Caballero atípico, el señor de la muerte Se enfunda su espada por cinco continentes Nadie le ha visto el rostro, comenta que es valiente El ateo y los sordos, mirando hacia adelante Caballero atípico, el señor de la muerte Se enfunda su espada por cinco continentes Nadie le ha visto el rostro, comenta que es valiente El ateo y los sordos, mirando hacia adelante